Un diecinueve de marzo Para un baile me invitaron A la población de Lorza A la población de Lorza En sus fiestas patronales Sus muchachas tan bonitas Con su belleza adornaban Y bajo el cielo llanero Se paseaban por las calles Con sonrisas de alegría Y perfume de sabana Y al despuntar la mañana Con aire de una parranda Cantándole a las muchachas En el Lorza me encontraba Y entre palos de aguardiente La vida feliz pasaba La vida feliz pasaba La vida feliz pasaba Y un lunes por la mañana Y un lunes por la mañana Principio de la semana Se despidieron mis ojos Se despidieron mis ojos De ese lindo panorama Recordando con cariño Muchachas pueblo y sabana Llanero muere cantando Aunque esté penando el alma Soy nacido en el apure Cantor de la tierra llana Y mañana cuando muera No me lloren mis paisanos Que me entierren en Arauca Las sombras de un matapalo Y que la espuma del río Traiga recuerdos veganos La vida feliz pasaba Y que la espuma del río Que me entierren en Arauca Y que la espuma del río Una mujer que me entraba Y que la espuma del río Que me entierren en Arauca Y que la espuma del río Que me entierren en Arauca